SER PODCAST del Atlético de Madrid marcó el menino marcó Joao FELIX que en el 10 de la primera lo habían anulado en el Nuevo Alemán jugada sensacional banda derecha que bonita, que volumen del Crotas y Mepersalco al corazón del área y está solo completamente solo el menino no está la guardia, no está leyendo desfiste monumental y a quemarropa en la frontal de la pequeña bate a Pacheco sigue de dulce el menino vuelve a marcar el Atleti once metropolitano Atleti uno deportivo a la vez, cero la nueva gama de Citroën eléctrica gol del deportivo a la vez escalante en el 63 de partido cuando parecía que otra vez había tomado el pulso el Atlético de Madrid al choque jugada en banda izquierda balón sensacional al punto de penalti nadie sigue a escalante se mete entre los centrales testarazo inapelable y empata en el Metropolitano Marco Escalante se quiere agarrar a la primera del equipo de Mendy en el Metropolitano 63 Atleti uno deportivo a la vez uno ahí está el uruguayo ahí está borsal número 9 Luis Suárez le pega pierna derecha gol 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 del Atlético de Madrid marcó el pistolero Luis Suárez él provocó el penalti con un pase sensacional acuña el penalti sobre el brasileño lo ejecuta pierna derecha engaña a Pacheco que se vence levemente a la izquierda el balón por la derecha marcó Luis Suárez marcó el Atlético de Madrid ya manda de nuevo en el partido Atleti 2 deportivo a la vez uno cuidado no me lo puedo creer que ha pasado Dani que ha pasado gol gol del Atlético de Madrid no lo cantaba Dani marcó el Joao Félix recta final del partido otra cabalgadas por banda izquierda otra jugada sensacional del Atlético de Madrid llegando por banda izquierda el pase de la muerte para empujarlo lo saca el portero pero el rechace de Pacheco está vivo el portugués y lo manda a la jaula marcó el Atleti doblete del menino en el metropolitano Atleti 3 deportivo a la vez 1 uy que balón Luis Suárez para marcar gol 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 del Atlético de Madrid que golazo que golazo que golazo marco el pistolero el pistolero Luis Suárez cuando salía la prolongación el balón le queda a Mateus Guña que balón que narraba Dani Guzmán sensacional que le mete al pistolero al pistolero que no perdona y ante la salida de Pacheco lo acaricia dentro marco marco suárez pase magistral de cuña desvelenado el campeón en el metropolitano Atleti 4 deportivo a la vez 1 pero Guzmán no te quedes con las ganas canta tú el gol canta tú el gol en Carrusel canta el gol de Luis Suárez gol del pistolero oye vuelve los pulmones eh suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER la radio 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 Gracias por ver el video.